y menos eso Bienvenidos a Edon de nuevo a este podcast ya en mi segundo capítulo intentando agarrar experiencia, nuevo C2 esta vez provisional por fallas técnicas y pues mi invitado de hoy será el nuevo Greg Hola que tal, venimos del episodio de la nostalgia en el paladar en mi programa de podcast Greg el podcast y bueno pues de nuevo un privilegio un honor No gracias por acompañarme no es que no tenga más invitados No los tienes No los tengo Corten eso Ya van tres episodios contigo No déjate eso La verdad si me acoplo mucho Si hay química Eso lo voy a editar Eso lo voy a editar Miedoso Bueno total Lo que nos trae aquí hoy es vamos a hablar de un tema, ya se venía a venir Los que me conocen bien Desde chicos saben que soy ese chico raro Que miraba expedientes secretos X Y leía libros de De todo lo que es teorías conspirativas Monstruos mitológicos Y pues ahora quiero traer ese tema aquí a la mesa ¿Tú qué tanto sabes de eso? Más que nada de ¿Cómo se llama? De De la mente cultural Así Social No tanto de política No tanto de No, no, no Es más enfocado Por ejemplo Mucho tema de la De la De animales mitológicos Como Pie Grande El visual Son de cajón Y pues las teorías conspirativas Que ha habido hoy en día Como lo del alurizaje Lo de las torres gemelas Me gustaría tocar esos temas Que pues para mí Lo personal son algo interesantes Y las que uno propio crea en su mente En unas chaquetas mentales Bien pasadas de lanza Las de uno se crean Sus propias teorías conspirativas Que por alguna razón Hasta tienen muchísima lógica Dentro de De nuestra mente Y de todo lo que creamos Es que mira Yo digo que por ejemplo Una teoría es Una idea todavía no comprobada Pero cuando se habla De teorías conspirativas Es Yo sé la verdad Pero no quiere Las demás personas que la sepan Sí, mano Entonces por eso Se crean mucha Mucha gente reunida En base a una teoría conspirativa Ya se hace el terraplanismo Ya se hace los fraudes Que se han hecho Y que el gobierno nos oculta La verdad Todo lo que estoy diciendo ahorita No estoy asegurando nada Es simplemente especulación Y pues es un tema De entretenimiento Lo que la gente cuenta Claro Como el programa Esto es lo que la gente cuenta Me encantado Sí, está Bueno Bueno pues empezando Bueno Antes de comenzar Quiero primero agradecer El apoyo que nos han dado En los capítulos Anteriores Todas las personas Que le dieron like Que se suscribieron La verdad A pesar de que es gratis Créanme que para ambos No tiene precio Quiero agradecer también A los que comentaron En el video pasado Tanto México Como quieran La otra persona Guadalupe Mi novia Gracias Gracias a ser Nada La verdad Te la refaste Bueno Sí, gracias a toda esa gente Que también Su primer episodio Todo un rotundo éxito Bien pasado La verdad No tengo No tengo como agradecerles Más que intentar Cada vez Mejorar más la calidad De este contenido Y pues ahora Hay que soltarme más Porque todavía Se me dificulta Nada Por lo que vamos empezando Loco No te preocupes Igual hasta yo Es mi segunda vez Grabándome la Jeta No No es lo más cómodo Del mundo Yo no lo hacía Yo grababa más cosas Que grabarme a mí mismo Yo grababa mi voz Bueno no es cierto Sabes Cuando estaba más morro Tenía una cámara De esas de cassette De 8 milímetros Y me gustaba grabarme Pero bien pendejón Agarra una guitarra Que no se toque la guitarra Y ponía una canción De fondo Y como que ya la tocaba Y la cantaba Sin cuerdas Casi 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 agarraba una guitarra Guitar Hero Y ponía una canción Y según yo La estaba tocando Digo casi 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 agarraba una escoba Pues O sea La guitarra de él Ajá Algo que se me dejara Una guitarra Tú que teoría conspirativa Sientes que Ha sonado mucho Tío La otra vez Me quedé pensando En una nota que leí De una empresa Muy famosa De electrodomésticos Y electroos Así Electrónica ¿Vacante que? Hace cuenta Que ellos crearon Un foco Que supuestamente Duraba de por vida Que se cargaba solo ¿Sabes? Que tal vez a lo mejor Se recargaba con la luz del sol O entre más luzadas Más se recargaba No sé Como que se iba Autosustentando Autosgenerando ¿Sabes? Ok Un foco Un foco ¿Qué es un foco? Pues es luz Obviamente Luz de por vida O sea Nunca se te iba a fundir O sea La única manera Era destruirlo Destruirlo ¿Sabes? Pues Es muy raro Cuando eso nos pasa Porque O cargamos algo Y se rompe el foco O una piedra Lo que tú quieras ¿Sabes? No igual Con una variación De voltaje Pues la La virutilla Que tiene ahí Que se rompe Y ya deja de funcionar Ah pues este no Porque funcionaba Con energía alcalina Algo así Algo así Y era luz LED ¿Sabes? Más perrón todavía ¿Para qué año Estamos hablando de esto? Esto Salió hace como Tres años Tres años Tres años Y si no hemos vuelto A hablar de algo Como eso Te voy a decir ¿Por qué? Mira Haz de cuenta Que ellos hicieron Millones Millones Porque es una empresa Muy famosa Tiene demanda Por todo el mundo Hicieron millones Y millones Y millones de unidades Y si no Las vendieron ¿Ok? Las vendieron Y dijeron No manches Tuvo mucho éxito Vamos a Este A cumplir Más con la demanda Y empezó Este A producir Y a producir Y a producir ¿Qué pasa? Que se quedaron Con un stock Tan grande Y se quedaron En números rojos Porque ya no había gente Que les comprara Focos ¿Por qué? Porque ellos ya tenían Esos mismos focos Que se supone Que eran Autosustentables Que no contaminaban Y Que duraban de por vida O sea Compras diez focos O sea Ya te arreglaste la vida A menos que los uses Para diferentes lugares Pues obviamente Vas a requerir más focos Pero si estás hablando De un Unidades En millones Sí Por ejemplo ¿Qué tantos focos Puedo ocupar una casa? Siete Ocho Y Si ya te van a durar Si los vas a dejar ahí Enroscados Y te van a durar Toda la vida Pues ya no vuelves a comprar Exacto Vieras que Mucho referente a ese tema Que estás diciendo Hazte cuenta Que sabotearon A una persona Por ese pedo Por ofrecer energía Gratis Con la Tesla Con sus bobinas Hazte cuenta Que le hicieron Todo un complot Por todo lo que fue La industria del cobre Como La energía que él iba A sustentar Con sus bobinas No iba a ocupar cableado Entonces la industria del cobre Iba a sufrir Grandes bajas Entonces Todos los Políticos Como se llama Los dueños de las fábricas Los de la minería Y todo Conspiraron Para quitarle fondos Taparlo Tacharlo Perdón Tacharlo como loco Y el vato O sea A pesar de que era muy ingenioso Pues como todo genio También se le va Se le bota la cabra Y ya estaba evolucionando Con ondas de radio Para poderte Teleúnica Perdón Para poderte comunicar Con otros planetas Con otras entidades Llegó un punto En el que ya Lo hicieron perderse Tanto en su cabeza Que el vato Alimentaba palomas Las curaba Se quedó encerrado En su hotel Y ahí falleció Pero todo por una Conspiración De volverlo loco Porque el vato Era un genio Lo hicieron creer Que era un loco Yo creo El vato era un genio Y sabía lo que hablaba Hoy en día Se usan bobinas Gracias a él Pero no las quisieron Utilizar a esa escala Porque era Por ejemplo Poner una torre De esas metadas Torres Tesla Así Todo tan separado Es decir Iban a emitir energía Y tus focos Iban a prender Tus aparatos Iban a prender Sin tener que tener Todo el cableado Que tenemos hoy en día Que la verdad Para cambiar el cableado De una casa Es un costo grande Y de por sí Todavía tenemos El cableado Aquí en México Esos postes Con cables Y toda la onda Que es un pedote Y en Estados Unidos Todo el cableado Lo tienen debajo Del suelo Y así La ciudad Se más va a un Hay como se llama Cableado Submarino Con cables así Muy gruesos Imagínate Cuando todo ese dinero Que hubiera perdido Lo que era La industria del cobre Gracias a eso Y así Ya no ha habido Varios Que Por ejemplo Que atentan Contra Información del gobierno Y el mismo gobierno Dicen Que los Hacen Para que queden Como locos O los suicidan Los matan Sí por eso Y los hacen ver Como un suicidio Pero llegan Llegan Encuentran a la persona Y resulta que Se suicidó Resparándose Tres veces en la cabeza O sea Lo es coherente Igual O sea Estamos hablando De teorías conspirativas Capaz y todo lo que Hemos estado diciendo A lo mejor Fueron fake news Fueron leyendas urbanas Lo que tú quieras Pero como había dicho Tienen tanta lógica Tienen tanto sentido Sí ahorita O sea Aclarando Ata demasiados cabos Que si te la crees Sí ahorita aclarando Lo que estamos diciendo aquí No es la verdad absoluta Y no es un cuento histórico Pues simplemente Teorías que se han formado A través de huecos Lo de las gasolineras O de los petroleros Pues güey Se les cae el negocio Si ahorita La andan viendo gacha Con los carros eléctricos Por eso el precio Del petróleo También es ahorita Por los suelos Supuestamente Aunque para nosotros Este bien caro Es que el problema Está que Tengo entendido No es que Ellos son Me expresaron el tema Nosotros No tenemos forma De procesar ese petróleo Entonces lo vendamos A Estados Unidos Y lo compramos más caro Ay ya entendí Simón Tiene sentido Pues bueno Están estos focos Güey Que duran de por vida Ajá Pues esta Esta empresa Estuvo a punto de quebrar Güey Porque invirtió tantos Millones de millones De millones ¿Te acuerdas Cómo se llamaba la empresa? Eh sí Es Philips Ah oh Philips Hizo eso Perdió tanto Tanto dinero Y se quedó Con muchos focos De acá Este Eternos Así de por vida Sí Y se las vio muy negra Entonces ¿Qué pasa? ¿Alguna vez Has comprado Unos focos De esos? Sí ¿Alguna vez Has visto Acá un foco Que dure así De por vida? ¿O has comprado Algunos? ¿O has visto Que en el mercado No, no De hecho No tienen Bueno Si tienen cierta duración Pero pues No pasa del año Claro Entonces ¿Qué pasa? Es lo que Yo me quedé pensando Algún día La tecnología Llegará En su punto Más alto En su curva Más alta Este Que llega Un punto En donde Ya no requiramos De ella Porque O sea Ya forma parte De nuestra vida Tan de por vida De esa manera Como lo fue En un foco Yo creo Yo creo que no Que al contrario Va a llegar A un punto En el que No vamos a poder Vivir sin esa tecnología Tipo como La película De Wally Que ya las personas Eran obesas Están en una silla Todo el día Siento que va a llegar A ese punto Porque entre más Va avanzando La tecnología Lo que va haciendo Es hacerte la vida Más cómoda Entonces Pero tanta comodidad ¿Cómo se llama? Llega al día Que ya Ya ni te acuerdas Cómo hacer las cosas Como ahorita Ya no te acuerdas De los números De teléfono O sea Antes ibas al teléfono público Y los marcabas De memoria O tenías tu agendita O que sea Pero ahorita Si te pierdas el celular Y no conoces a nadie Aquí le llamas Exacto Menos si No te salen los números Pero yo lo que más me refería Era el hecho De que algún día Las empresas Cualquier empresa O cualquier gobierno Este Dejarán que la tecnología Lleguen A un punto En donde Este Nos resuelvan la vida De esa manera No lo creo Entonces ahí es donde Donde entra Esta aclamada Este Obsolencia programada ¿Sabes? Ajá Donde es de a huevo Que tu producto Se tiene que fregar Se tiene que obsolentar Y supuestamente Los próximos Que van a hacer Van a hacer un tanto Mejor Con mayor rendimiento Lo que tu quieras Para que sigas Comprando sus productos ¿Sabes? Apple Es claro Ejemplo de eso ¿Qué hacen? ¿Sus cargadores? No duran No duran Y de hecho Creo Tengo entendido Que reciben Más dinero De los cargadores Que en si De los iPhones Porque fabricar Un iPhone Para ellos No es tan caro Como te lo venden Pero que pasa Antes Comprabas un celular Un Nokia Son famosísimos De que Eran indestructibles Esas cosas Y ahorita Compras un iPhone El más caro Y se te cae Es muy probable Que ya no te sirva O cualquier otro celular No es esa Porque tiene más pantalla Por los botones No sé Pero Ya la media de vida De un celular Casi casi Las has cambiando Cada año Otra Hacen el auge Para que Sientas la necesidad Que debes cambiar De celular Sí Cuando por ejemplo Si tuvieras ahorita Un iPhone 6 Te serviría Perfectamente Porque Tengo entendido Que las cámaras Son buenas Sí O sea No han cambiado Tantas características De esos celulares Como para decir Necesito el nuevo Puede que tenga Más memoria Pero sí Más raro Lo que tú quieras Ajá Pero Te sigue sirviendo Para lo mismo Llamadas Cámara Video Y es el problema O sea Ahorita Están haciendo Los productos Tan frágiles Y te están metiendo La idea Que lo necesitas Para Para sustentar Todo eso Entonces Una vez que tú Adquieres ese foco Ya no Prácticamente Ya no serías Cliente de Philips Porque ya no estarías Comprando nada De Philips Y está hablando Nada más De los focos O sea Podrías comprar Otra cosa De los Philips Y Simón De Philips Entonces ¿Qué pasa Cuando lo incluyes Todo eso Lo pasas a la medicina? ¿Por qué Avanzamos a un punto En la tecnología Donde ya se está Hablando de un metaverso? Tipo Ready Player One ¿Viste esa película? Sí Donde la gente Ya ni siquiera Resuelve sus problemas Lo sobrelleva Es lo que quieren hacer Con Facebook Exacto Entonces ¿Cómo es que es posible Que la tecnología Haya avanzado A pasos agigantados Año con año? Pero ¿Qué hay de la medicina? Yo sé que estamos Hablando de De virus De bacterias Que mutan Que evolucionan Y se hace más difícil Simón Pero independientemente De eso Me sorprende mucho Que no vaya tan A la par de la tecnología Siendo que Siendo que Este La maquinaria Cambia año con año O sea Se mejora Así tal cual ¿Sabes? Entonces Los métodos cambian Las mentes Se hacen más brillantes Pero O sea En tu En tu conclusión ¿Qué es? O sea ¿Cuál es tu conclusión De tu teoría? Es No va a haber Un punto En el que Se puedan curar Todas las enfermedades Porque no es Económicamente viable O O si las pueden Curar ya Pero no lo hacen Porque va a ser Una pérdida La primera y la segunda Acúrate que es una teoría Sí, claro, claro O sea No te estoy diciendo Tú tienes la verdad Absoluta No, te estoy diciendo Tú A tu padecer ¿Qué es lo que está pasando? Ya tienen la cura Pero no la sacan Porque Porque no sería Económicamente Eso Viable O Todavía no la tienen Pero Cuando lleguen a tenerla No la van a sacar De todos modos Esa Esa Sí Yo digo que Es que mira Por ejemplo Tengo entendido Que hay tantas campañas De hacer ejercicio Hay tantas campañas Contra la diabetes Porque México es uno de los países Que muere más Por obesidad Por problemas de la obesidad Cualquiera Sí Y pues Tú ahora sí que Si tienes tu estilo de vida Adelante Aquí no estamos Para decir Qué hacer Simplemente Estos son los datos Que he oído Y si quieres Sonder más en el tema Puedes investigar en Google Antes de que digas Eh Pinchas No saben nada Sí No sabemos nada No sabemos nada Y no sé nada Pero estamos Diciendo lo que han dicho O lo que hemos oído Total Eh Siento que le sale más caro al estado Tener más gente enferma Entonces Económicamente No te convendría tener a la gente Enferma todo el tiempo Porque tu sistema de salud Colapsa No hay tanto medicamento Tienes que comprar medicamento En el extranjero Y Y entonces No No veo el por qué Tendrían que tener La cura de las cosas Y no sacarla Eso en los estados Pero como Como tú dices En la industria farmacéutica Es muy viable De que Güey Probablemente Ya tengamos una Vocura contra el SIDA Pero vendiendo retrovirales Güey Pues nos va muy bien Pero no sé Yo digo que No va a haber No va a haber una respuesta Concrita Porque no No hay quien No pueda obligar A esa empresa Güey A decirla Completamente la verdad Y es que Así tal cual Las teorías comparativas Como que se contradicen Así sola ¿Sabes? Oh claro Como la mía Que me acabo de levantar Pues Machine Sí pues sí Pero es que Más que nada Tú lo ves Porque Ya Philips Había sacado un producto Que Probablemente Resolviera un problema Pero generó otro Para la empresa Ajá Pues es O sea Es muy viable Pero Pero Tiene motivos Por los cuales sacarlo Sí Porque pues Ya no vendería Claro Bueno Volviendo a las teorías conspirativas Tú ¿Qué tanto sabes De todo el cubrimiento Que hubo en Roswell? En Roswell Pues Lo único que sé Es Es todo lo que dijo Jaime Maussan Que no recuerdo Si así tal cual Vino de la Del área 51 O de que Es un experimento ruso Ok Pero que supuestamente Llegó Ah se estrelló Ah si Fue una autopsia Que le hicieron A un mono cabezón Hace cuenta Que así estuvo el show Eh Un En los años Si no tengo entendido Cuando fue todo lo De la guerra fría O la gente andaba Paniqueada Por los bombas Y todo ese show Pues se cuenta Que en Nuevo México En Roswell Era un pueblito chico No había tantos habitantes Pues cayó algo Y cuando fueron Hace cuenta Que había un ranchero Que se fue a quejar Con las autoridades De que había caído Algo en su En el rancho Donde trabajaba Que había cubrido Así hectáreas De pedazos De 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 material El chiste Que le explican Que era como Un material Que era como Como papel aluminio Pero que al aplastarlo Lo soltabas Y volvía a su forma Que estaba O sea Un tipo De papel aluminio Inteligente Pues se está En cuenta Que él avisó A las autoridades Y las autoridades No hacían nada Entonces lo que Él hizo Fue tomó Parte del material Y fue Directamente A una base Militar Que estaba cerca De ahí Entonces cuando Los militares Vieron ese pedo Al día siguiente Empezaron a llegar Tropas De soldados Para recoger Todo Y lo que Le dijeron Al señor Que fue Un globo Meteorológico Pero resulta Que aparte De los materiales Habían encontrado Dos seres ¿Cómo se llama? Heridos ¿Cómo se llama? Uno ¿Cómo se llama? Que se llevaron Varios pensaron Que eran niños Entonces Mucha gente Los vio Cuando se los llevaron A la base Una doctora Que fue para hacer La autopsia Al ver los cuerpos En la cama Hacía cuenta Que se horrorizó Porque pensó Que eran niños Porque eran De aspecto pequeño Pero tenía La cabeza Muy grande Para su cuerpo Tenía las manos Muy largas Tenían ojos Muy grandes Eran de color Como Como grisáceo Unos decían Que entre marrón Otros entre gris Otros entre Verde Así Acuoso Pues se te cuenta Que de ahí Hicieron Cuando hicieron La autopsia Resulta que Al abrirlos ¿Cómo se llama? No tenían órganos Así como nosotros Los tenemos No tenían órganos No tenían Ano Su Su boca Bueno era decir Como una boca Era como si Si tuvieran Una fisura Nomás Como si tuvieran Una hoja Así no tenían Labios Entonces Su sistema Digestivo Pues no existía No había una traque Y pues estaba Asombrada La doctora Y varios doctores Que fueron A la autopsia Esa ¿Cómo se llama? Cuando llegó Los militares Le dijeron No Si eran niños Eran muñecos Ok Y resulta que Después cambiaron La versión Diciendo que eran Maniquís Para un experimento Que estaban Haciendo Pues resulta Que cuando Un doctor Fue Examinó Todo el caso Hace cuenta Que hizo Una rueda De prensa Y ya Tenía todo Planeado Para revelar La verdad En eso Llegaron Agentes Del gobierno Lo sacaron Al doctor Del cuarto Porque tenía Evidencia Del material Tenía Evidencia De los De los Tripulantes Lo sacaron Del cuarto Para platicar De que Si estaba Seguro Que iba a Revelar Todo eso Y que no se que tanto Y pues El doctor No Si porque Esto es El hallazgo Del siglo Dice Ah pues Ok Cuando entraron Entraron Los reporteros Cuando vieron La mesa Solo había Pedazos De un globo De un globo Meteorológico Y empezó A hablar El agente Del gobierno De que no Pues Lo que sucedió Fue que Si realmente Era un globo Meteorológico Lo que estaba Sobrevolando Tuvo un accidente Y aquí está el doctor Para corroborarla La historia Y el doctor Se quedó como Que whatafuck O sea Yo hoy venía A decir otra noticia Pero wey O sea Ves agentes del gobierno Ves soldado Tu carrera Y todo Se puede ir A la Simón Porque si empiezas A decir No esto Esto que pedo Si la gente Ahí te va a estar Como loco Sabes Claro está Principalmente eso Porque ya les había Ya les había plantado La evidencia Después Pues Así quedó el caso Pero mucha gente Empezó a hablar De que La gente De Roswell Conocía Lo que era Un globo meteorológico Porque varias veces Se habían estrellado Pero no tenían Nada que ver Entonces Pues resulta Que antes Cuando estaban Haciendo la autopsia Uno de ellos Se movió Seguía vivo Y empezó A como quejarse Del dolor Y pues Que poquito tiempo Después murió Entonces pues Tengo entendido Que los Los separaron De donde Estaban haciendo Las pruebas Los escondieron De ahí Volvieron a dar Otra versión De que sí Que sí Hubo un encubrimiento Pero porque Era un globo meteorológico Más avanzado Que todavía no quería Sacar a la luz Y dijeron No pero Se habla de De pequeños seres Que venían De la dicha nave Y que no sé Tanto Dicen No porque Estos eran Maniquís Pero eran Maniquís un poco Más Tecnológicos Para Saber qué pasaba Con los paracaídas Y Hazte cuenta Que resulta Que se hizo un desmadre Lo que fue En Roswell Pero a kilómetros De Roswell Se avistó De que había Chocado una nave Y que dos De los tripulantes Estaban vivos Pero rápido Así como que Como no vea Mucha gente En ese pueblo Que cayó Porque si estaba Alejado Hazte cuenta Que Roswell Era la ciudad En donde cayó Era un poquito Como no vea Mucha gente El gobierno Pudo Llegar Y silenciar A todos Durante Todo eso A varios Como se llama Doctores A varios científicos Y militares Que presenciaron Todo ese pedo Entre los suicidaron Y Les arruinaron La carrera Muchos Terminaron Locos Muchos Como se llama Desaparecieron O sea Se hizo un desmadre Después de ahí Si ves El Como estuvo La tecnología De ese Momento Para atrás No habíamos avanzado Mucho Pero después Empezó a crear Que el microondas Los radares Como se llama Más avanzados Porque antes Tenían radares Un poco De ondas No se que Pero empezó A avanzar Mucho La tecnología Después Entonces La teoría Sustenta Que Gracias a ese Avistamiento Y Con la tecnología Que rescatamos De las naves La tecnología Que tenemos Hoy en día Avanzó Un chorro Si A la madre O sea Fue un pinciero Yo tengo Que duró Un chorro De tiempo Fueron Varios años Se dieron Varias versiones Se cambiaron Pero la gente Olvida rápido Si Entonces Lo que pudo haber sido Una noticia Enorme Lo taparon Creo que también Pero igual Queda muchas dudas Porque mucha gente Ahorita vas a Rúscola Y es como su Su atractivo Ven y visitan Donde caían las naves Y todos ustedes Marciales Como turístico Entonces Ya no se le toma La seriedad Que debería Claro Porque si preguntan Yo estoy a favor De que no somos Únicos en el universo Sería muy ególatra Decir que somos La única creación viva Lo que si Es que probablemente No tengamos No tenga los cuerpos Que tenemos Si O sea Porque vives En otras mósferas La vida Base de carbono Como la conocemos En otros seres Pues no sería igual Pues de hecho Del chón Del carbono Hidrógeno Oxígeno Y nitrógeno Y pues Fue Es nuestra base De De nuestros componentes Pero Pudo haber cambiado Algo En otro sistema solar En otra galaxia Lo que me quedo pensando Es Como haces Que el tripulante De cierta De dicha nave Resista Todo el trayecto Sobreviva Porque no Son años Los que va a sudurar En esa nave Y por ejemplo Si dices Pues viaja A la velocidad De la luz Pero 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 El tripulante ¿Cómo sobrevivirían? O sea A tanta velocidad Porque se supone Que la fuerza Que a menos En los humanos Hace que nuestros Nuestros ¿Cómo se llama? La sangre Se vaya a los pies Y eso hace Y eso hace que Perdamos la conciencia Incluso por eso mismo Los personajes De Star Fox No tienen piernas No tienen piernas O sea Se ve como si fueran botas Pero más bien No tienen piernas Para que la sangre circule Y se quede en su cabeza Fíjate que Entonces está bien cagado Es un videojuego Lo que tú quieras Pero el a poner Ese detalle Si Si es de que le pensaron Mucho al hacer el juego Un poco tétrico Además Cortar las piernas A los animales Bueno Son personajes Bueno Ponle que Ponle que Sea la única manera Que un piloto Pueda Maniobrar Ese tipo de naves La neta Lo harían Aquí lo harían Yo digo Yo sí A un soldado A un soldado Yo siento que Creamos una vez Tan avanzada Y tan rápida Que tu cuerpo No la va a resistir Pero si te cortamos Las piernas Lo vas a lograr Si lo harían Y sé que se habría Voluntarios Para decir Bah ¿Tú lo harías? No Soy un culo Para los juegos De las fiestas Del sol De la feria No me imaginas Subirme a una Esta Una pinche Oye Pero si ves En el juego De Star Fox Esos juees Pueden correr Como si nada Y caminan Como si nada Pero ¿Te has pensado En cómo duermen? ¿Se quitarán esas cosas? Yo digo que sí Imagínate Cómo se llama Que te intentas Rascar el pie Acá y acá Y te da a rascar A la noche Y no puedo Y total Entonces ¿Qué pasa con estos seres Que supuestamente viajan Entre galaxias? Yo digo Que la única manera Que podría hacerlo Es que dominaron El poder atravesar Agujeros negros Porque un agujero negro Viene siendo un cuerpo De tanta gravedad Que ni la luz Puede escapar a ella Pero entonces Al entrar ¿Qué pasa? Yo digo que eso Tiene tanta gravedad Lo que es El espacio Y eso es algo Que lo rompe Pero al hacer esto Al entrar Puedes pasar a otro lugar Muchísimo más lejano Utilizaron Pues los mentados Agujeros de gusano Que es una teoría Que segura De traerlo No me te puede llevar A otra galaxia O un lugar muy lejano En una fracción De tiempo Por toda la fuerza Gravitacional Y todo lo que hay Igual No traemos Desmología Para entrar Pero suena bien Porque yo digo Al acelerar Una nave A esa A la velocidad De la luz Para poder llegar No podría Porque apenas La luz Es la que puede Viajar a esa velocidad Porque no tiene Un cuerpo físico Pues yo digo Igual Le repito No sabemos nada Igual pueden corregirnos Ahí los comentarios Algún físico nuclear Que nos esté viendo Pues independientemente De eso O sea Imagínate Si la tierra A la luna Son ocho minutos Luz Luz O sea La velocidad De la luz Viajas Del sol A la tierra En ocho minutos De la tierra A la luna Perdón No Sol a la tierra La luz que emite el sol Para llegar a la tierra Tarda ocho minutos No sé si supieses que cuando Llegaron a la luna Dejaron como que un Tipo de espejo No sé cómo se le llame Como un espejo Reflector Que si apunta A su láser A ese punto Esa es una prueba Fidigna Que el hombre Llegó A la luna Ok Pero un láser potente No quieras agarrarle Tu lamparita Y acá Quemar la luna Vale Se regresará A ese punto Qué loco Vale Y qué interesante Ese pedo Y es que Fíjate en los programas De antes Tipo otro rollo Extranormal Lo que tú quieras Cuando guardaban Esos temas Y contaban Todos los detalles Y mostraran Las imágenes Realmente si te la crees Y si piensas Que todo eso Esos metrajes Que existen O como cuando Ese metraje De que un güey Encontró una nave Especial estacionándose Y la grabó Y de ahí se salió La teoría De que cuando Una nave se acerca Hace que los electrónicos Colapsen Ah sí Por los campos Electromagnéticos Entonces llega Y hace esa esmadre Y que logra captar A uno de estos seres vivos Y así Luego después Javier Mambozán Lo contacta Y se hizo una esmadre Después Si sabes que tuvimos Nuestro propio roswell Aquí en México ¿Cuenta? Hazte cuenta No pero en qué año No hace tanto De hecho Fue de Pone 20 años antes La verdad No tengo el dato exacto Y ahorita Me acordé No sé por lo que dijiste Pero hace tiempo Y En una parte de México Se vio Como una nave Así en media ciudad Iba bajando Pero bajó A tal punto Así como los postes De luz Y mucha gente Lo vio Y lo pudo captar Con las cámaras Con las cámaras Que tenían En el centro Pero que muchas fallaron Y mucha gente Dijo que al estar cerca Del objeto Sentían un calor Y a muchos Así les empezó Como cuando te asoleas Pero así Segundo Entonces empezaron A dispersarse Porque el calor Era muy intenso Entonces Al intentar Bajar la nave O sea Mucha gente La vio Y la nave Al ver Que fue detectada Se fue Que se me hizo una estúpida Porque la nave Se bajó Casi en media ciudad O sea En una calle Cualquiera El chiste Esta De que Pues empezaron A enviar Los videos Los reportes A la policía A la policía Del ejército Y llegó al gobierno Y el gobierno Quiso cubrir Todo eso Diciendo Que era Una especie De De aparato Que estaban creando Porque No me acuerdo No me acuerdo Que conflicto había El chiste esta Que se quiso parar México De que te estaba Desarrollando tecnología En la cual No Y no Y no teníamos Ni la tecnología Ni el recurso Para hacerlo Que si hablamos De México De la madre Los solteros Con energía atómica A la madre Ostentados por la una Creo que eso sería El top De armas Armas peligrosas De aquí Que se te pagan Con un tira bolita A ver Christopher ¿Tú alguna vez Has visto Un Yo tengo una historia Hermosa Mira Claro Claro No Pero si he visto Puntos que se mueven Muy Muy raro Como para Poder decir Que fue un avión O un O un helicóptero Si o sea No Hazte cuenta Que de hecho Una vez Vendiendo Del trabajo Trabajaba En aquel mercado Que no va a decir Su nombre Hazte cuenta Que yo venía En el camión Y vi una luz Pero muy Muy brillante Demasiado Y hazte cuenta Que Esos son los primeros Se quedaban Así Móvil Y pulovías Como si fuera Una estrella Pero muy grande ¿Qué te gusta? Pues a la perspectiva Como si fuera No sé Una pelota de golf Ok O sea Está muy grande Como puede ser Considerable Más grande sería Una pelota de bísbol O esta esfera Hace cuenta Que Después Una amiga Me dijo Güey Ya viste Lo que está En el cielo Ajá Y cuando llegué Al trabajo Pues eran Eran como Las 5 y media A la mañana Yo entraba A las 6 Y varios Empezaron a decir Y hazte cuenta Que si es cierto Porque primero Estaba como que inmóvil Después se empezó A mover Como que Estaba Llamando Mucho Entraba como que Primero inmóvil Después como que Empezó a hacer esto Pues hizo esto Y se fue Pero muchos Del jale La vieron Yo digo Que eso es Lo más raro Que he visto O sea Así de claro Sí Pues mira Mi historia es así Tú puedes decir Que no Que fuiste un niño Que estaban Imaginando cosas Los niños Imaginamos cosas Eso está claro Ya me ves un niño Ok Ya me imagino cosas Pero los niños Hemos llegado A imaginar cosas Imaginar cosas De que Amar ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? No es nada Es la sugestión Más que nada Pero a mí me sorprende mucho De que Muchas cosas Que me cuentan Muy cruciales En mi vida Me las cuentan Y yo no me acuerdo Pero de las cosas Que yo vi Las cosas Que yo Este Digamos Escuché Sentí Lo que tú quieras Las recuerdo También Así A lujo De detalles Como la Este Como la historia Que estoy a punto De contarme Pues Hace cuenta Que yo vivía En un ejido En un terreno Que es de mi tío Y haz de cuenta Que es un terreno Aquí o allá Aquí en México Hace cuenta Que es un terreno Que tú llegas A la zona Y para entrar A ese terreno Te tienes que meter A un callejón Me explico Y ahí está El terreno Muy curioso Porque pues Literal es un callejón Y da un terreno Grande Como teníamos Dos casas Y entonces Estábamos ahí Viviendo Este Pues De asistencia ¿Qué quiere decir? Pues Nos estaban Prestando mal A esas casas Entonces Había veces En que mis padres Trabajaban El mismo turno Aunque eran Diferentes Trabajaban En el mismo turno Entonces yo me quedaba Solo en esa casa Mi hermano Todavía no llegaba De Oregón Entonces yo me quedaba Solo Y pues ¿Quién me cuidaba? Pues me cuidaba A mi abuelo Que más descanse O me mandaban A cuidar Con algunos de mis tíos O algunas de mis tías Pero cuando me quedaba Ahí solo Después yo me iba Con mi abuelo Y a su casa Y ahí comíamos Capital Total Pues todas las mañanas Era lo mismo Todavía no entraba Al kinder Y Hace cuenta Que pues Yo me levantaba Y me levantaba Temprano Y pues como todo buen niño Un espacio grande Para jugar Con los perros O con la pelota Lo que tú quieras Entonces Siempre me levantaba Salía Y pues Levantándote de la mañana Pues obviamente Te cambiaría La luz del día Entonces Yo todavía No entendía Que era Tal cual Un avión Un helicóptero Lo que tú quieras Pero escucho algo Escucho Como una avioneta Pero se escuchaba Como que muy grave Muy grave Y muy Como que lento ¿Sabes? Más rápido Que eso ¿Sabes? Pero se escuchaba Como algo muy No sé Como Como si fuera un animal Pues ¿Sabes? Entonces Entonces Se escuchaban Y yo salí Y ya Voltando por todos lados Y el pedo Es que se escuchaba Muy muy cerca Y se escuchaba Muy fuerte Sonaba como una avioneta Pero no era una avioneta Te lo juro Que era Un helicóptero Pero a la luz del día Y eran de esos De que O sea Yo Le hallo lógica El hecho de que No se escuchó Tan tan fuerte Por el tamaño Que tenía ¿Sabes? Fuera Es que es el sonido clásico Pero Supe como Algo así Entonces Como la alerta sísmica Pero lenta Y entonces Pues pasó muy cerca Del techo De una casa Y yo no tenía Era pues Ya con las características Que te puedo decir Tal vez a lo mejor Puedes pensar Que lo imaginé Lo que tú quieras Pero era del tamaño De esa De la caricatura De los supersónicos Donde nada más Cabe una persona Y era Totalmente casi plano Pero estaba Demasiado grande Y era de color gris Pero gris Muy muy oscuro Era como el bocho De las naves Como gris Con café Muy muy oscuro ¿Sabes? O sea que no brillaba Tanto como No, no brillaba No tenía esas luces No, no Ni tampoco ese faro De energía Ni tampoco esa puertilla No, no, era de día Y a lo mejor Todavía no había instalado OLEDs No había entuneado La nave Y pues Que mambo RGD Y entonces Pues veo eso Y yo voy a pasar así Y veo como se va Hasta allá Hasta allá Hasta allá Y pues de niño Pues yo lo vi Algo, no sé Normal Por así decirlo Y ya en la actualidad Cuando cuentas Estas áreas Pues a la casería De que pues nadie me cree O simplemente me escuchan A decir que Órale que loco Pero te lo juro Yo lo vi Yo lo vi Era un platillo Cabrón Y pasó en medio De la nada O sea Porque en ese entonces No había No soy loco No había tantas cosas Era un pueblito Y pasó esa cosa Bien loco Te has percatado Porque la mayoría De veces O cae En un rancho O en Estados Unidos Aunque de hecho Hay teorías De que aquí en el Sentinela Se aparece en el nave Que porque Hay luces Y hay desmarre Como que tiene un renglo Sabes Pero Si dicen mucho Que hay Por lo menos en el Sentinela Que hay mucho vistamiento Pues Eso pasó loco Y pues Esa fue mi primera vista Mi primer Mi primera vez Viendo Un avistamiento Fue mi primera vez Traten de bien No sabía cómo reaccionar Y todavía no sé Cómo reaccionar Pero en ese momento Que te metiste asustado A buscar a tu abuelo No, te digo que lo vi normal Así Y esa cosa Y ya fue Y cada vez se Adiós O sea No dice esa mamada De que Nada A lo mejor no estaba fallando No estaba fallando Tenía Tenía Chico del cárter Regalos Sí No 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 Vale Verga El pinche El indígena Capacidad Me llevo a la virga Como dirían los humanos Ajá Ajá Sí Como dirían los humanos Peña Como dirían los humanos Ajá No te voy a intentar agarrar mucho el chiste Hasta ahorita Me llevan a ver Ok Ya saliendo un poquito el tema de los aliens Pues Mira Creo muy factible el hecho de que haya pasado eso ¿Por qué? Porque Hubo una temporada Que de De hecho no sé por qué Probablemente a lo mejor porque no joró las cámaras Pero Antes muchos Había mucho avistamiento De hecho No sé si Si supiste la del Lo del marciano ese del Que presentó Mausang Y de que según eso Desinterró al perro Y O sea Ha habido según videos De De aliens que Ya han bajado Pero tú ¿Qué piensas que Cuál es el motivo De Que los aliens Quieran Vernos Contactarnos Y muchas veces hasta raptarnos Motivos no tienen Güey Yo creo que ya es Este Una sugestión mediática Una manipulación mediática Además Sobre todo Por los medios Para obtener mal rating Porque ya Honestamente A mí ya se me hace una tontería De que De que De que vas en tu carro En un estacionamiento de noche Se acercó una nave Y empieza a subir acá ¿Sabes? Sí podría ser posible Eso lo de la abducción Y que Y luego después te tiran ahí En algún monte Pero eso de que Esa luz Que sale Y luego te raptes Como en el capítulo De los Simpsons Que sale la luz Y sacan una cuerda Y se abre la marcha Pues Se me hace muy descabellado Descabellado Muy exagerado Además Aunque De igual manera Hay libros De hace décadas Entonces el siglo pasado Hay jerogíficos Y eso es lo que Yo quería llegar ¿Tú cómo estás Estás seguro De que tal vez A lo mejor Esos seres No vivían entre nosotros Hace miles Y miles de años O sea De hecho hay una teoría Que dice que A lo que llamamos Dioses de esa época Eran ellos Eran ellos Intentándonos enseñar A cultivar A la ganadería A todo eso Pero Para sobrevivir ¿Y cómo compruebas eso Sin Ya todos esos descendientes Obviamente Pero por ejemplo Hay muchos jeroglíficos Que Hasta la gente No te escribía Ay Un querido diario No Dibujaban Ajá Creaban imágenes Tanto en cuevas Y todo eso Y desde esa época Ha habido dibujos Que parecieran Ser ese tipo de cosas Sí Pero incluso Deja tus dibujos Ya Si vamos al siguiente paso Estructuras Que se asemejaban Esas cosas Es que por ejemplo Las pirámides Las pirámides Que están en Egipto Que están posicionadas Exactamente Para que pase Cierta constelación No me acuerdo Tengo los puntos nombres Aquí No me acuerdo Pero que están así Alineadas perfectamente Para que Se alineen Con el constelación Las pirámides Del sol La que dibuja El Aquel salcuato La serpiente pluma Ajá Simón Que es cierto Día del año La luz Le pega Y dibuja La serpiente O sea Es tanto detalle Como para También es quitarle Mucho crédito A los humanos Pero por qué Un ingeniero de hoy en día No pudiera hacer Ese trabajo Porque por ejemplo Las pirámides De Egipto No es que se hayan Construido por ladrillos Son piedras gigantes El pedo El pedo es que Bueno De entrada De entrada Ya no quisiera Desmentir Eso Las pirámides De Egipto Son tumbas Son tumbas Y se crearon Se armaron O sea Se construyeron En un lapso De 120 años Ahí suena lógico De que Simón Si fueron De hecho Por ejemplo Muchas de las pirámides O sea Tardaron unos 40 años Hubo generaciones Trabajando en esas tumbas Y hazte cuenta Que Si Es como te digo Es quitarle mucho crédito Oye También empezaron A decir Oye De que Era Alinear troncos Mojar el piso Para que resbalaran Más rápido Y o sea Hay técnicas Pero hazte cuenta Que Han intentado Replicar A esas técnicas Hoy en día Y no han podido No han podido Pero también Estás hablando De que Tenías esclavizado A todo un pueblo Si pones A todo mexicano Y voy a hacerte Una tumba Probablemente Si lo sepas Que nos va a quedar Chueca Que tal vez Tengamos que ponerle Botellas de Coca-Cola A los castillos Por si queremos A un segundo piso No es cierto Eso es machilango Eso no sería aquí Porque no hacen eso O incluso Pues ya Si Nos vamos A la mente En sí Pues es el ser humano Que las cosas amorfas No las ve Tal cual es amorfas Y le satisface mucho El hallarles Cierta forma Eso es como todo Antes Por ejemplo De cosas que no entendíamos Creábamos un dios Del sol De la lluvia De lo que tú quieras Creábamos un dios Que no lo entendíamos Ahora sabemos Que es exactamente Es lo mismo Ahorita no tenemos Una explicación Lógica De cómo pudieron Haber hecho Todas esas estructuras Y pues decimos Bueno Recieron los oficios Y cómo fue Que llegaron A este A esa precisa Conclusión De representarlos De esa manera Pues Eso es a lo que me doy Ok Te das a la idea Porque No sé si supiste Que lo que practican En Egipto De largarse las cabezas Ok ¿Por qué lo harían? Para semejarse A esos seres Ajá Yo diría Que se aplastaban El cráneo Sí Que desde que nacían Los empezaban A poner como que Bandas Al crecer Creciera la pinche Mema Todo acá Y Pero ¿Por qué lo harían? Estéticamente ¿Por qué lo harían? Que igual O sea Muchas culturas Por ejemplo De las tribus Que se ponen Los aros En el cuello Para hacer O los platillos En el labio O sea Del concepto De belleza O Elizabeth En el labio Todo eso es horrible El concepto De belleza Es muy Ambiguo O sea Es dependiendo De los ojos De que los De que las ve Exacto Pero en ese entonces Pero o sea Ponte a pensar ¿Por qué harían Todo ese show? ¿De dónde? Porque tú ves algo No lo entiendes No lo entiendes Es lo que me quiero imaginar Que pasaba en ese entonces Tú ves algo No lo entiendes Y lo haces un dios Entonces ¿Qué fue lo que vieron Para crear A todos esos A esos dioses Con cabezas De animales O los Los terroríficos Como con naves O que venían Del sol O que su carruaje Estaba encendido O sea ¿Qué es lo que vieron Como para imaginárselo? Porque Sé que no van a poner Ay venían El radar No o sea Para ellos Era una buena de fuego O ¿Qué pendejada? Porque Es la interpretación Que le das Con el poco conocimiento Que vienes Entonces ¿Qué es lo que realmente vieron Como para llegar A la conclusión esa? Y es lo más interesante Pues al fin de cuentas De la historia Y es algo que Nunca vamos a saber Y es lo que más nos intriga Porque además Además de todo eso De que el ser humano Tiene que darle un sentido A todas las cosas El que no sepa Lo hace más intrigante De Sí pues tenemos que darle Una forma Un sentido a todo Si no Porque el El no saber Nos acaba Y Nunca te has pensado Que a lo mejor Pudieran haber sido Como una especie De dragones Una serpiente En plumada O sea Al menos un ser En forma de serpiente Con plumas Pues si te pones A pensar Hasta hace Dragones Hasta hace no mucho Yo digo que La existencia De los dragones Es porque encontraron Un fósil De dinosaurio Ok Entonces Vieron el tamaño Vieron las características De ellos En esa época Y que dices Madre Existen ¿Cómo se llama? Y criaturas así Y esos son sus restos Y entonces Te creas Toda una mitología Detrás de ello Claro Pero si te pones Hasta hace Poco Los Los dinosaurios No los pintaban Como Jurassic Park Ahora Estamos Descubriendo Que los Dinosaurios Serían plumas Que no se semejan A los reptiles Sino a las aves Que lo más cercano A un T-Rex Es una gallina Entonces Es lo que voy Viendo De que Va pasando el tiempo Vas encontrando Más cosas Y vas Desmitiéndose Todo ese Que de igual manera Y ya fíjate Los dinosaurios No nada más No necesariamente Tuvieron que haber tenido Esa forma O sea Por así decirlo Porque Hace no mucho tiempo Yo vi un reportaje De unas personas Que le dieron Mírate Esos son huesos De aquel animal Ármalo Acá lo armaron Y dio la forma De un dinosaurio O sea Pues Esos huesos Eran de un hipopótamo Ah sí Que lo hicieron Todos trampos De comprar Mandíbul acai Simón Y se asemejaba A un dinosaurio Entonces Es lo que me puso A pensar ahora En esta nueva teoría En esta chaqueta mental Yo al ver eso Entonces Eso quiere decir Que obviamente Agarraron Los huesos De aquellos seres De aquellos animales Y los juntaron Y llegaron A esa Sí, sí Esa conclusión De que tenían Cierta forma Por la forma De los huesos Pero Les dieron Unos huesos De un hipopótamo Y salió la forma De un maldito Dinosaurio Entonces Ahora Ponte a pensar Que forma Realmente Tuvieron que tener Esos seres Como para Que casualmente Haya tenido La misma forma De dinosaurio Al juntar los huesos ¿Sabes? Sí, sí O sea Es lo que te estoy diciendo Ahorita Antes Estábamos así 100% seguro Que los dinosaurios Eran como Yurassic Park Hacían los ruidos De Yurassic Park Y antes de Yurassic Park Se decía Que los Que los dinosaurios Tenían la sangre Este Fría O sea Que eran animales Grandes Que apenas Se movían Y apenas Pero vemos Al velociraptor Por así decirlo Este Corriendo en putiza Y sí Hubo Una especie Que sí semejaba Al velociraptor Y que tenía Obviamente La sangre Taliente Porque iban a putiza Por todos lados Sí Pues que sí está raro Y vamos a tardar Mucho tiempo En descubrir todo eso Pero Como va a ser De la tecnología No le veo Tanto tiempo ¿Por? Porque Wey O sea Ya Llegamos a un punto En el que Con el simple hecho Wey De caminar Cerca de una cámara Wey Ya te pueden Reconocer Y ver Todo tu historial Entonces va a llegar En un punto Wey En el que podamos Hacer un reconocimiento Más exacto Wey De cómo era Lo Cómo era Vivir De ser ¿Sabes? Una cosa Que la otra vez Vi en un TikTok Que resulta Que en los inicios Wey La NASA estudiaba El fondo del mar Y que ahora estudia El que habrá estudia El espacio Que habrá visto Para querer estudiar A dónde irnos Mira Ni siquiera es Ningún misterio Ninguna teoría Ni nada No, no O sea El fondo del mar Wey Imagínate Tú Tú piensa esto Wey Esta es una teoría Que yo tengo Loco ¿Qué tan necesario Es de que los peces O los seres vivos Que estén hasta el fondo Del mar Tengan ojos Porque ya no alcanza La luz del No, pero De hecho Muchos Muchos depredadores De abajo Son ciegos Se manejan más Por el sonido Por el Aroma Pero Ya muchos No tienen ojos De hecho Las fisuras Que tienen como ojos No son ojos En realidad No son ojos Y a veces El peces Dice que trae La lámpara Aquí Eso es algo Bien curado Una luz Yo siempre He preguntado Porque por ejemplo Las luciérnicas También brillan Sí Pues sí Las luciérnicas Pero qué loco Que haya animales Con esas características Por ejemplo Las ancillas eléctricas Que pueden generar Electricidad Y si te pones De pensar Somos el ser más Sin defensa De todos Pero pues Ahora sí que nos dieron La capacidad De crear armas El uso de la razón Ajá El raciocinio Pero qué loco Porque no nacimos Ni con pelaje Para resistir el frío No nacimos con garras Para defendernos No nacimos con dientes Para atacar Nosotros Pero obviamente El homo sapiens Bueno O seres antes Porque las condiciones Climáticas Lo meditaran Pues Sí A base de la evolución Fuimos perdiendo Las cosas Digo Siento que Al paso que va El tiempo Al hacer más cómoda Nuestra vida Estamos perdiendo Muchas características Antes tenía Según esto Antes éramos fuertes Y corriamos más rápido Porque cazábamos Y teníamos más dientes Porque comíamos Carne cruda Ajá Pero entonces Se supone que Bueno no siempre Pero la La evolución Se supone que es un Cambio constante Para adaptarte Al entorno Que te rodea Ok Entonces Técnicamente Nosotros Estamos evolucionando Porque nos estamos Haciendo cada vez Más frágiles Porque estamos Encontrando Más comodidad Yo digo O sea Era la conclusión Que llego No nos estamos Volviendo ni más fuertes Ni más rápido Pero pues Es porque En el tiempo De paz Estamos logrando Exacto Pero va a llegar Un día Que con toda Esa paz Que estamos generando Pero llega Carrientamiento global Y deshaces Y guachuguay Va a haber un día Que la comida Es que hacer Y que volvamos Y que volvamos A tener que Pelear por ella Siento que vamos A volver Al ciclo De volvernos Salvajes De nuevo Si la raza humana Sobrevive a todo Este pedo Y fíjate Mencionas Eso muy curioso Porque Este Ya diferentes Empresas Y diferentes Filántropos Intentan hacer Que Marte Sea un lugar Donde se pueda Habitar Tú como crees Que sean los humanos Que nazcan Y crezcan En Marte Pues mira La gravedad Va a ser muy distinta Van a ser personas Muy Exageradamente altas Porque como hay Menos gravedad Tengo entendido Entonces No hay nada Que te impida crecer Ajá Crecerá Yo creo que Vamos a ser como Los de Avatar Unos monstruos azules Es que ponte a pensar Porque Es cierto La gravedad Quieras o no Te deforma hasta la cara Por eso Por eso Hay veces En que nos sentamos De cierta forma Y así nos quedamos Ya O de que Este No nos acomodamos Del cuello De cierta forma Y la misma gravedad Junto con nuestros Malos hábitos De acomodarnos Y así Gran papada Eso Eso hace pues Y un lugar Con menos gravedad Que es lo que va a pasar Vamos a ser guamos Como calapar Exactamente Altos Y fíjate No sé si alguna vez Supiste El caso De un güey Que este Hace muchísimos años Que supuestamente Era psíquico Era psíquico Y lo tenían En una sala De interrogación Pero Que era psíquico Y era Los agentes de la CIA Lo estaban Y lo estaban Interrogando Simón Que imagina Este lugar Y era La dan coordenadas Y le daban Una foto de Marte Pero que en ese entonces No se sabía Que era Marte Así que ¿Dónde te encuentras? No pues tuve un lugar Muy extraño Yo creo que es la Tierra No pues que Simón Es la Tierra Pero no Era en realidad Era Marte Y que este psíquico A tantos años De Atrás Se encuentra con unos seres Muy muy altos Entonces Obviamente Tal vez es una leyenda urbana O tal vez un Un caso Clasificado Lo que tú quieras O estaba en la convención De la NBA Marte Lo que pensó Que era Marte Era Indianápolis Entonces Un eso Que acabo de decir Y un eso Con lo que acabamos De decir Acerca de que A lo mejor Los humanos En Marte Vayan a estar muy altos Entonces Te fijas Es demasiada coincidencia Que deja de ser coincidencia Sino que es lo que es ¿Sabes? Pero para eso Va a tardar muchísimo Porque se supone Y se dice Que Marte Si había vida Pero se extinguió todo Y supone que todo Está bajo tierra Yo Yo lo que Lo que Teoría que entendí Fue de que Por ejemplo Que hace milenios Había vida en Marte Pero Es que llega a un punto Que la civilización Por ejemplo Llega a un punto Que se autodestruye Llega a su tecnología Tan alta Que se autodestruye Que por eso Es una teoría Que dice Que por eso No ha habido No ha habido Viajes interestelares Porque Llega a un punto Tope En el que Se empieza a destruir Tu propia civilización Y entonces Dicen que eso Necesitó a Marte Y lo único Que pudieron hacer Es enviar En un meteorito ¿Cómo se llama? En una especie De meteorito O roca Toda su información Genética A la tierra Era un país joven Entonces Cuando se estrelló ¿Cómo se llama? Esos microorganismos Fueron los que dieron Pie a la evolución Ok Entonces Somos Somos descendientes De esa civilización Ok Pero muy primitiva Claro Primitiva Primitiva Simón Es mi hijo de L Primitiva Primitiva Ok Tenía mucho sentido Además Sí 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 Bestia Y luego Y es que Esta es otra Imagínate Pues estaba Pangea ¿Sabes? El único Continente En ese entonces Obviamente Tembló El meteorito Un chingo De mamás Estas tres De hecho Si agarras África Y lo juntas Con Sudamérica Embonan muy bien ¿No te has fijado? Sí Embonan también Entonces obviamente Hubo una separación Ahí Durante miles de años Entonces Fíjate ¿Qué fue lo que quedó Bajo tierra Y qué fue lo que quedó Bajo el agua? Porque obviamente Hubo inundaciones Se dice que La rumorosa Estuvo Estuvo Debajo De Lozano Y que por el desnivel De agua No sé qué pasó Que ahora Este Lo podemos ver Podemos cruzar Porque ya hay caídas Y que por eso mismo La tierra ahí Es algo como Como arenita ¿Sabes? ¿Dónde cerramos la sabiduría? Sí güey Supuestamente La rumorosa Estaba Debajo del agua Entonces Imagínate Todo el agua Que se perdió O todo el agua Que se generó Que O descubrió O escondió Civilizaciones No sé Tal vez Pero es algo así como La Atlántida La Atlántida O la Antártida Bueno La Atlántida Una civilización De pingüinos inteligentes Y Para mí Tiene sentido ¿Cuántas Estructuras No se han encontrado Ah Sí güey Estatuas Sí De hecho Hay un Hay un chorro De estatuas De guerreros En Japón En los mares De Japón Fujiyama Creo No creo No creo Que los hayan hundido Ahí Ah Esa Un albañila Casi No lo sé Un escultor Y quién sabe A ver Que no me salió bien Y ya agarraba Otra Y te pones A pensar Y Ya después Ya no duermes Una Volviendo Un poco A la serie Es conspirativa Cerrando un poquito El tema De eso De él Cerrando el tema De que De la vida Cómo se formó Y todo Pero no se me fue Una teoría Cooperativa Que resultó Al final Ser cierta Fue Fue sobre Supersen Lo del MK Ultra Sí O sea Hay películas Pero ¿Sabes De dónde Nació Ese proyecto? De Japón De Japón Del Escuadrón 731 Y todos O sea Todo el desmadre Que hizo Japón Todos los experimentos Pero No estoy justificando Lo que pasó La verdad Fue una Aberración Humana Pero Mucho del conocimiento Que salió de ahí Estados Unidos No le hizo nada Al vato Que Arronto ese desmadre Porque Fuera de toda La atrocidad Descubrieron Muchas cosas Un chorro De cosas Que sirvió Después Entonces ¿El fin Justificará Los medios Para encontrar Esas respuestas? Es un dilema Ético Muy grande Porque Imagínate Que A base De unos Experimentos Horribles Me encuentras La cura Contra el SIDA Por ejemplo Imagínate A tomar Cinco personas Inventarlas Lo más posible De SIDA Para A partir De ellos En base A sus síntomas Empezar A crear Una cura De SIDA Imagínate Que la respuesta Sea A una persona Con SIDA Provocarle cáncer Y que el cáncer Mate al SIDA Y después Curar ese cáncer Algo así como Después Igual no te vas tan lejos Porque cosas Así han pasado En la vida real Hubo una vez Una época Donde los afroamericanos Con tuberculosis Que estaban enfermos Estaban enfermos Y las instituciones Los juntan A todos Tenemos una vacuna Para esto Y los infectaron A propósito Para SIDA Los infectaron De tuberculosis Porque querían ver Cómo se desarrollaba La tuberculosis Sin tratamiento Y fue así que Mataron Y contagiaron A decenas Entre Mujeres Niños Hombres O sea Fue todo ese pedo Ir ahí Y lo más malo O bueno No sabría Cómo decírtelo Yo O sea La verdad No estoy a favor De todo ese show Porque si es Es inhumano Porque estás Estás arriesgando La vida De todo un pueblo Para encontrar Una respuesta Está raro Y no soy quien Para juzgar Ni para decir Que es lo correcto Pero Es horrible Una respuesta Digamos Momentánea Porque aún y cuando Consigan esa cura Volvemos a lo mismo Bánteras y virus mutan O sea Encuentras un tratamiento Que tal vez al año siguiente No te sirva Pero tienes las bases Para combatir Entonces Son hechos que pasaron Y son hechos horribles Que Encontraron Muchas respuestas Pues que Literal Hay algunos Que no tenían sentido Igual Como inyectar orina Inyectar Este Colorante A los ojos A los niños Para ver si les cambian El color de los ojos O la demencia Que tenías De crear manos Con Fracciones animales Intentaron embarazar Mujeres Con semen de animales Para crear manos A cabestias Pues no lo consiguieron O trasplantes de cabezas Entre animales Ah si Eso estaba bien feo Pero o sea Imagínate que llegas A un punto En el que De hecho Hace unos años Estaba hablando De un güey Que por primera vez Iba a trasplantar La cabeza Que tenía Que tenía La del cuello Para abajo O el muerto Bueno no muerto Pero Paraérgico Ajá Y van a trasplantar Esa cabeza A un cuerpo De un donante Pero al final El bato se arrepintió ¿Qué hubiera O sea ¿Qué pasaría Si pudieras Darle Esa oportunidad A una persona Que toda su vida Ha vivido Así En estado Vegetativo Para México Lo que quiera Pues para eso Estaba la eutanasia Y el suicidio Existido Pero si se hubiera Hizo la cirugía Como tal El trasplante Como tal Aún y cuán Bueno De entrada Para mí Hubiera fallecido El bato Pero si se hubiera Logrado Obviamente No Aún así No se iba a poder Mover para mí No es que por ejemplo De hecho Lo iban a inducir En coma A meses Para que el cuerpo Pudiera sanar O sea Imagínate Que esos procedimientos Resultaran ¿Qué tan beneficioso Sería para esas personas Pero Es que el punto Es este güey Es como cuando Dones un órgano No lo va No van a agarrar Tu cuerpo vivo Para trasplantárselo Sino por ejemplo Si tú llegas a morir De un paro cardíaco De un derrame cerebral O algo Y no afectó Tus funciones Motoras El que puedan Agarrar tu cuerpo Y trasplantárselo A otra persona Para darle Una segunda oportunidad ¿Qué tan viable Sería eso? Bueno Entonces veíamos Un chico Del tema Lo del MK Ultra Quería llegar A este momento Claro pues Es que Si hacen experimentos Tan absurdos Meter a un cabrón A una cámara De presión A una cámara de presión Al rato se le salieron Los intestinos Sí de hecho Y luego se ve En la película De Rise Behind the Sun Creo que así se llama Los hijos del sol No sé No yo la conozco Yo la vi en inglés Entonces La escena donde meten A ese cabrón A ver si era japones Es porque lo dices En inglés Bueno su titula En inglés Bueno el título Original era En japonés Y yo no sé En japonés Y yo no sé En japonés Que cabrón La escena Donde meten Al cabrón En la cámara De presión El vato Literal Parecía que subió Como 20 kilos En un instante La panza Es donde se le juntó Todos los trámonos Y explotaron Y se le salieron Los intestinos Y luego Sangró Por todos Los orificios De su cuerpo Pues ese es el punto Tenía Varias secciones Porque no era Un laboratorio chico Eran terrenos Era inmenso Los laboratorios De ese pedo Y tenían Tanto la sección De armas La sección De medicina La sección De Por ejemplo La escena En la que Están Atados En la nieve Y le están Echando agua En los brazos Y de la nada Les echan agua caliente Y le arrancan La piel A la mujer Con qué fin Pero por otro lado El fin Es para ver A qué tanto Puede aguantar Tu cuerpo Pero o sea Llegar a Horribles experimentos Para llegar a ese punto Está cabrón Igual Los Los fallecidos De ayer Son los seres Del mañana Yo creo Porque incluso En épocas primitivas Si alguien se comía Una planta venenosa Se moría Y Esa planta Está peligrosa Porque el hueco Se la comió Y se murió El pedo aquí Es que por ejemplo Los huecos Que empezaron Con todo eso De la arbolaria Como dices Fue gente Que fue experimentando Pero en este caso Fue gente Que no quería eso Fue gente Arratada Fue gente Engañada Fue gente Que en contra De su voluntad Pasó toda esa tortura Porque muchas veces No te mataban Si Si tal vez A lo que acabo de decir Es Lo hice ver Como si ellos Hubieran ido A voluntad Y no O sea Hubo un punto En el que Primero Hubieron prisioneros De guerra Se los acabaron Y empezaron A raptar A gente Sin hogar Y después De ahí A gente Que arrestaban Ya los llevaban A esos campos De concentración O sea Fue un Fue un momento Horrible Y lo más Cruel de todo Que el vato No recibió No recibió Un castigo Porque toda esa información Se la vio Estados Unidos Y fue cuando Emplearon Hacer el proyecto El becaultra Para Como estaba Todo ese pedo De la guerra fría Era intentar Crear substancias Como la Suero la verdad O drogas Así que Hicieran A la gente Subicencial Alguien Ordenaba Algo Que lo hicieras A base De todo El conocimiento De ese vato No creo Como se llamaba El coronel Ese japonés Google Ahí la verdad Está bien chila Todo el relato Esto Vean Primero El espadrón 731 Y después El proyecto De mecaultra Dross Tiene dos videos Buenos besos Colega Dross Ahí te mató clientes También hace podcast No Pero no hace videos Bien vergas Sí wey No vamos a ver Dos bien vergas Sí wey Pues bueno Si le bajamos Dos tres rayitas Pues yo Yo este Tengo mi propia teoría No no es mi propia teoría Tengo una teoría Es un teórico Por lo que veo Te voy a pagarme 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 Wey Está la teoría Que es una leyenda arruana Básicamente La llorona Que la otra vez Pasa una muchacha La llorona Que es ese pedo De que entre más lejos Oyes a la llorona Es porque está más cerca No entiendo O de que Por casualidad La llorona Nos aparece en todos Los lados de México Ajá No tiene lógica eso En Chile O es como Luisito Comunica Que viaja A un chico de lugares Pues sí Pues no pasa la noche Cagando al palo Con sus hijos Y que la chingada Nada más con su cámara Imagínate que sea Blogger la llorona En la noche Ay qué pedo Pimpollos Pues guasha Pues esta es una teoría Bien light Y pues tiene su fantasía Baja en grafas Esta teoría No es gorda Líder de gluten Me está enfriada Con friendly Con friendly Vegano Ajá Vegano Pues mira Es muy fantasiosa La neta Pero está muy interesante Pues iba el vato Allá por los años 2008 2009 Iba el vato Acá con su perro En la carretera Iba manejando Toda la onda Total Estaba en medio del desierto Porque pues hubiera Como que un condado Por así decirlo Iba manejando Toda la onda Pues al perro Le dan ganas De hacer caca Entonces se baja el perro Y ya hace lo que Tiene que hacer Y de repente El perro Ve a algo No sabe Bien extraño Entonces Se va corriendo Y pues naturalmente Sueño Va tras él Oye pues Supone que ya nos íbamos a ir ¿Sabes? Va corriendo Va corriendo Y el vato se cae Y se golpea la cabeza Se quede inconsciente Alguien Este Como que se dio cuenta Y lo ayudó Y ya pues Vio que no reaccionaba Pues lo llevó A un lugar seguro Y así No sé si en su carro Y así Me asustaste Porque se lo llevó A un lugar seguro ¿Eh? Pues sí No se lo llevó A un lugar seguro Ah ok Se lo llevó A un lugar seguro Ay No es tan seguro Se lo llevó A un lugar seguro Se lo llevó A un lugar seguro Bueno Pero sigamos Bueno Ah baboso Y pues iba a decir Que se lo llevó A su casa Peor Me too amigo Me too No está solo Total El vato lo lleva A su casa ¿No? Ahí pues Muy buen samaritano ¿No? O sea Deja quedarse En su casa En lo que se recupera Y así Pero el vato Lo llevó Iba el consciente Se golpeó Fue en la cabeza Y tenía sangrado Y parado Entonces se despierta Este wey Y pues se encuentra De nuevo con su perro Pero se da cuenta De que hay Muchos recosos bien raras Así alrededor De que No sé Un cuarto No muy Normal Más bien peculiar Para esa época ¿Sabes? Con diferentes Ahojos Lo que tú quieras Así Entonces se despierta De que Ah que pedo ¿Qué pasó? Nada Pues te caíste Y la sinada Y te salve ¿No? Pues muchas gracias Y ahí pues Entra la plática Empiezan A ver De un millón cosas Y pues ya La clásica pregunta De cajón ¿No? Pues que música Te gusta ¿No? Pues que Me gusta Esto Me gusta Si Ah pues También me gustan Los virus Ah si Los virus ¿No? Pues que Cuando se separaron Los virus Nunca se han separado ¿Cómo? No Los virus Jamás se han separado No Y los virus Se separaron Por esto Porque Porque George se fue El John Lennon También Se fue con Yoko Ono Y así Luego mataron A John Lennon Y mataron A John Lennon O sea Simón John Lennon Sigue con Yoko Ono Pero sigue Sigue con Sigue el grupo Sigue el grupo De hecho Más mojillas Y toda la onda Y así No pues es que Se separaron Después de que hicieron El lavabo En Let it be Ah let it be No sacaron Más discos después A ver De hecho aquí Tengo algunos cassettes Y le enseño Un cassette Bueno Varios cassettes De diferente música De diferentes artistas Cuyas canciones Y álbumes Nunca se habían Oído hablar Pues Porque pues Estamos en otra Dimensión ¿Por qué? Porque Por alguna extraña razón Al momento De quedarse inconsciente Inconsciente Y despertarse Desperto En otra dimensión ¿Sabes? Es lo más cagado De todo Porque pues Este En nuestra dimensión Obviamente Los virus se separaron ¿Sabes? Mataron a violeta Lo que tú quieras ¿Qué? Vamos ¿Dónde estoy? ¿Qué? Que no son los que cantan Rapito de violeta Y total Este Les muestra Uno de esos cassettes Y que era De los virus De un álbum Llamado Everyday chemistry Donde tiene Once canciones Once o doce canciones Canciones Que nunca se habían Escuchado De los virus Obviamente Y empiezan a escuchar Y Se escucha Como algo demasiado Muy experimental Para los virus Pues Porque los virus Siempre ha sido De batería Y guitarra O sea Como que Usaron tecnología Que no se había usado En esa época Antes de que se separaran Algo así Como tipo Sintetizadores Pedales Lo que tú quieras Entonces pues El vato se queda Así como No pues Haciendo tarde Pues ya lleva A mi casa Y ya No recuerdo Creo que como Una máquina Esa de aquí Donde llega Los fantasios Pues con una máquina Ya lo regreso A su dimensión normal Entonces Pero antes de eso El vato le pide Oye pues me puedo llevar esto No No lo lleves Porque es muy peligroso Y porque es el lado De siempre De las películas De que ni del pasado Puede haber cosas del futuro Y ni del futuro Puede haber cosas del pasado Y la chingada Pues sabes Entonces El vato pues Se le embolsa Y cuando regresa A su dimensión normal Pues regresa Ahí en medio del desierto Y tal onda Y ya se va a su casa Y tal onda Entonces se fue A la tienda más cercana Se compró un Walkman Y este Y escuchó el álbum Y déjame decirte Que pues ese álbum Yo también ya lo escuché Porque el vato Lo publicó en internet Luego luego ¿No? Que en una página llamada ¿No? Que los virus nunca se separaron De virus never broke up Y empezó a contar Todo lo que te acabo de contar Con lujo de detalle Obviamente Y tomó fotos del lugar Donde sucedió todo eso Pero realmente Donde se quedó inconsciente Y luego despertó Y le tomó fotos Alcancé Al fin de cuentas Y subió las rolas A esta página Y tú puedes entrar Y descargar todas esas canciones Déjame decirte Que Everyday Chemistry Para mí Es una de mis álbumes favoritos De cualquier banda Y es una de mis álbumes favoritos No existe Porque está en una dimensión Pero Ajá No existe No existe Pero lo pudieron poner en internet Se volvió a descargar Pero ¿Qué hizo la compañía representante De los virus después de esto? Nada Porque Dejó Técnicamente Esas canciones Esos masters Como se llaman Cuando Tú escuchas una rueda Spotify El archivo Se le pone como master Entonces Por eso mismo La disquera Es dueña de ese master Pero tú puedes ser Millium Covers Pero obviamente La disquera no es dueña De ese master ¿Sabes? Entonces al no ser dueños De esos masters Obviamente no van a poder hacer nada Pero por ejemplo Tú dices Como representante De los virus Te metió su historia Y dices Esta madre Se la robaron del estudio O los mismos virus Diciendo de que Sabes que yo nunca canté Eso ¿Sabes? Ajá Porque todavía hay virus Que están vivos ¿No? De Ringo y Paul Entonces Sobre ese álbum Que dijeron Al respecto No Nada Porque ahí te va La verdad De la pena Mira No creas que no lo investigue Sí lo investigue Y no encontré nada Lo más probable Es que obviamente Dijeron que ese álbum Era falso ¿Sabes? Porque pues ahí te va La verdad La figura de verdad Ese álbum Es falso Ese álbum Se creó A base de diferentes canciones Que hicieron los virus En solistas Las juntaron Las remezclaron Y salió este álbum ¿Sabes? Y suena lógico Pero tú la escuchas Y dices No pues Simón O sea se ve muy clarito Para hacer Para pensar Que es falso Que es falso pues O sea tú ves algo Tú ves alguna imagen Y dices No pues es Photoshop Pero tú escuchas algo Como dices Que es Photoshop O sea es muy convincente La neta Y independientemente de eso Uno como músico Que no me quiero alzar Tiene muchas pistas de música O muchas tonadas Muchas letras Que nunca salen a la luz Entonces ¿Qué te descarta el hecho De que antes de que se separan los virus Estos virus ya tenían Las ideas Que no más faltaba una reunión Para poder este Hacer lo que Alguna vez pudo haber sido Ese álbum Everyday chemistry Pero por ejemplo ¿No crees que haya salido De que por ejemplo La disquera Ya ves que hay muchos Crean muchas canciones Y después al crear el álbum Muchas canciones quedan fuera Ok Entonces ¿No crees que desde ese recopilado Cuando la disquera Vio perder en los virus Y son recopiladas Las canciones que quedaron fuera Y lanzaron La historia esa De hacer la mito Para crearle popularidad ¿Quién sabe? Y si es cierto eso Que tú dices Que buena historia Se aventaron Porque a mí A mí me convenció Que de un verga Te vas a otra dimensión Imagínate No, yo hablo por el álbum Porque el álbum Está muy bueno Ah, ok Muy bueno Está súper genial De veras O sea Pero es que Tú imagínate ¿Quién quita que a lo mejor Esas canciones que tenía el Paul El Ringo El George Y el Lord No las hayan tenido escritas antes O no las hayan idealizado antes Muchísimo antes De que la banda se separara Que cuando se separaron Ya las sacaron independientemente Cada quien por su lado Que nomás faltaba una reunión Para poder haber sacado Otro concierto En el techo Donde Donde todos mezclaron Sus ideas ¿Sabes? ¿O no será el álbum Ideito de los borbotones? ¿Nunca ves ese capítulo Los Simpsons De los borbotones? Los borbotones Y te falta ver ese capítulo De los Simpsons Ahí dice Toma tu teoría Es que imagínate Que tanta música No crearon Y que tanta música No pasó por el control De calidad O que tanta música Simplemente no se publicó O de esas veces De que por ejemplo Tú como músico Porque ahorita ya Declaras que es un músico Talentoso Hacer un cover Con J Balvin Porque todos están Haciendo reggaetón ahora No, es cierto Bueno Imagínate Que tantas veces No seas en tu cuarto Estás mirando el techo Y te llegan Hacer plachazo Y empiezas a sacar una canción Y de la nada Solo se quedó tu mente O las que dices Un hoja de contero Y pudo haber sido Un éxito Pero nunca la sacaste Porque Una ocurrencia Que se te hizo Una idea al aire Imagínate Si la gente Contra todo Contra tu talento Que tantas veces Ese momento Ureca Que dijeron Ahí se quedó O se me perdió La hoja O la escribió Una servilleta O se me perdió La melodía Nada más Ajá Que fue un flachazo Imagínate Que todas las canciones Se pudieron recopilar Y es que Al fin de cuentas Que bueno está esto Y es que Al fin de cuentas Yo me pongo A pensar Yo por muchos años Estuve En una burbuja De que No, pues Las mejores canciones Son las mejores canciones Que yo escucho Pero no fue Hasta apenas dos años Donde descubrí A varios artistas Independientes Y me digo A mí mismo No puede ser Que durante tantos años Me he estado teniendo De estas joyas Entonces imagínate Tu canción favorita O la canción Que más te gusta Ni siquiera La has escuchado Porque eso Ya deja de ser Un océano O un mar de artistas Ya es un universo Son tantos artistas En tantos idiomas En tantos estilos En tantos géneros Que se te va de las manos Ya lo que escuchas Es porque lo encuentras De casualidad No porque necesariamente Indagas en la música Antes a lo mejor Si podías Pero ahorita Es muy difícil Encontrar algo Que meramente te guste La canción Ideal No la has escuchado Igual yo tengo Un pésimo gusto De música A mí me gustan Pinches canciones Bien raras Mi playlist Es un pinche Capirotada De cosas Capirotada No está bien rara Mi pinche playlist Puedo empezar De escuchar Rolas de Darkard A escuchar Como se llama Rolas de los 70 Y después A los 80 Y después A escuchar A Frank Sinatra Es que no te culpo La música Está chica Y Y Y teorías Conspirativas En cuanto a la música Hay muchas Pues la del Manny Maso Que se quitó Las costillas Pero eso Si fue real Si se quitó Si se quitó Dos costillas Para poderse Hacer sexo Al solo Imagínate Tengo sucia Las manos No a la madre Independientemente De eso O sea Tú te das cuenta De que Hay muchas cosas Obviamente Que no se saben De estos artistas Porque antes No había Todo esto De la farándula Entonces Ahí es donde Los artistas Este Calaban más En la audiencia Porque estaba Esa mística De O sea Ya se perdió Todo ese Furor De que hace Tu artista Cuando no está Tocando Que hace Tu artista Cuando no está En público Y si lo pasamos Al lado oscuro Que en tantas Cosas turbias No se han salido Dicen que los París de los Rockstar De antes Era Madre O sea La película De los Sex Pistols De los Sex Pistols De los De La que Tiene la de Sweet Home Como se llama Esta pinche Grupo Sweet Home Bueno pues Es una banda Una banda Que pinche Desmarque Hacían los Hoteles Que estaban Todos En una mesa Y una morra Ya estaba Y hasta Los Los más reconocidos Pues Queen Tenían Motley Crew Ah Motley Crew Simón Estaba Minchiles Y si Tenían Desmadres Y eso Y me acuerdo Porque Sus músicas Suena bien Live Sí Suena bien Pinche Fresa Su música Y resulta Que eran Unos Pinche Rops Acá Malos Y Que pasas Delante Pensaba Como los De Kiss Güey Sí Güey Vinche En vestimenta Acá bien Pasada Delante Monstruosa Y la Rola Yo estoy Hecho Para Marte Que pedo Como que Algo No Cuadra Sin Como que Algo No Cuadra Simón Y Y Guasha Pues Queen Tenía un desmadre En sus fiestas Tenían a enanos Cargando charolas Con cocaína En sus cabezas ¿Qué? Sí No te la sabías Yo Guasha De entrada En cuanto a Queen La película De Bohemian Rhapsody No iba a ser Este ¿Cómo se llama Este? ¿Cómo se llama Este? ¿El actor que hizo A Freddie Mercury En la película? ¿El Ferraz, no? No No Este güey Que hizo A Freddie Mercury En la película De Bohemian Rhapsody No iba a ser Interpretado por él Iba a ser Sacha Baron Cohen Mejor conocido como Borat Hay una imagen Que se parece Tanto a Freddie Mercury Entonces Lo que pasa Es que No se hizo siempre Porque este güey Sacha Baron Cohen Entró en discusión Con los Este Con los Con los integrantes De Queen Con los que restaban Porque John Deacon Se separó Después de la muerte De Freddie Se la auditó Y ya no se quiso Contar más No quiso hacer más música Y se entiende La neta Este Pues Tuvo una discusión Con Ryan May Y ¿Cómo se llama el baterista? Bueno Soy malo Para la historia De la música Pues tuvo una discusión Porque este güey Sacha Baron Cohen A huevo Quería poner Este tipo de escenas Para representar Lo que realmente Era Freddie Mercury Detrás del escenario Pero pues Llegaron a una Discrepancia Un desacuerdo ¿Por qué? Porque pues Estos güeyes Querían demostrar Más que nada El ámbito musical No tanto personal Porque O sea Si eso no se sabía Al ojo del público ¿Por qué lo vamos a mostrar A una Ahora resulta? Pues ahora Ahora este Es mucho más sentido O da mucho más sentido A esa frase De que la realidad Siempre Supera la ficción Güey Porque Yo siempre tengo El criterio Güey Lo más cagado Lo más perturbante Lo más gracioso Lo más chilo Lo que tú quieras Todavía no está documentado Es que antes No existía Esto en las redes sociales Y le quita mucho Incluso en la actualidad Incluso en la actualidad Si le ponemos Un ejemplo muy simple ¿Cuántos mexicanos Hay en México? 130 millones ¿Cómo no me puedes encontrar A 11 jugadores Que puedan jugar bien A nivel Mundial A nivel chilo O sea 130 millones ¿Cómo no me puedes A nivel Eurocopa? ¿Cómo no me puedes encontrar A 11 jugadores Que juegan bien fútbol? ¿Me explico? Fácil La mayoría Muchos Y por ejemplo En una entrevista Que hicieron con Teo González Y con el Wherever Que fueron los que Intentaron incursionar En el mundo del fútbol Es El que pagaba Jugaba Y muchas veces El talento Viene desde el barrio Desde abajo Entonces no tienes Los recursos No tienes La oportunidad De jugar Exacto Entonces muchos jugadores Entraban por Quedarte el paro Al primo De no sé quién Y te suelta una feria Entonces por eso No los encuentran Exacto Y al contrario De Europa Que probablemente Hay mucha corrupción En todos lados Pero muchas veces Es de que los Crían Desde el niño Los agarran ¿Cómo se llama? Campamento de entrenamiento Y forjan A la figura Como en China Que desde Muy pequeño Los agarran Cuando ves A una A un gimnasta En las olimpiadas Que es un niño Técnicamente Haciendo un chingo De esmadre Detrás de ese Niño Hubo un chorro Que no lo lograron Hubo un chorro Que se lesionaron Los entrenamientos Y no llegaron Y su carrera Fue truncada Y tantos Tantos fueron Para llegar a ese Exacto Y aun cuando Nos hablamos En cuestión de deportes Te pones a pensar De que Realmente Tu río No No estar a luz Del público A vista del público Bueno hay un reportaje Sobre eso Sobre los Entrenamientos En China O sea Como tratan A los morreros Está bien Zaharra Muchos se lesionan Y no logran Llegar Ni siquiera A concursar A nivel de estado Y los hace creer Como si eso Realmente fuera Su sueño Lo que ellos quieren Porque muchas veces Si es así Muchas veces Vienen de familias Con muy escasos Recursos La única manera De que sobrevivan Es de que el niño Lo logre Muchas veces Entonces creo que Eso no tiene nada Que ver con La conspiración No Eso más que nada He dicho Lo cual lo hace Más turbio O sea